Ahí tenemos a Ale, ahí tenemos a Ale pescando uno, brinca, brinca, para que tratarte, brinca, para grabarte, brinca, brinca, que lindo, vengo, saca la caña, joya la tuya, brinca otra vez, brinca, Echete para acá, Ale, échete para acá, no veo que falle para allá, eso pejo ahí, que te estoy grabando, Ale, saludo a la cámara, Ale, eso, eh, ¿Estoy hablando como los dominicanos? Oye, caramba, caramba, Ahí lo tenemos, Ale, Ale, échate para acá, para la orilla, no lo vas a trepar por allá, échate para acá, échate para acá, ahí, jálalo para la orilla, ahí, échalo para la orilla, No, pero me estás peleando todavía, no, tú lo que quieres es seguir luchando con él, échalo para la orilla, échalo para la orilla, Sácalo porque hasta que no lo saques no lo cogiste, Tenemos una llave, hay que arrastrar, se está superando, Está pegando la orilla, échalo para la orilla, échalo para acá, ahí, échalo para la orilla, Almaria, Vale, lo quiere cansar hasta que se muera el pescado, ya lo tiene de él, dice que él lo va a sufrir hasta lo último, Eso perro, me cayó una gota de sudor en el ojo, Amen, Éxalo para allá Ale, que no estoy grabando, Si tuviera mi ittop es pegado, ¡Ey! 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 ¡Saca la cara! ¡Esto es para la historia! ¡Ahí esta! ¡Para que no crea! ¡Ahí esta! ¡Que aquí se venga! ¡Ahí esta! ¡Esto para que no crea que aquí se venga! ¡Ey! ¡Cuidado con mi caña! ¡Que esta parado encima de mi caña! ¡Jajajaja! ¡Eso es hostil! ¡Ahora!